Yo soy el ciego que mendigaba cuando Jesús pasó por ahí. Cuando gritaba junto al camino Jesús ten misericordia de mí. La gente crujía y renegaba al ver al ciego sentado ahí. Con más esfuerzo siempre gritaba Jesús ten misericordia de mí. Jesús le dice que quieres que haga mi vida entera, la entrego a ti. Y haciendo lodo toco mis ojos, la vista pronto la recibí. Las maravillas y los milagros que mi Jesús ya manifestó. Los ciegos ven, los cucos andan y a los mudos hacen hablar. Meditado pueblos todos, meditado mundo entero. Del polvo fuiste formado y al polvo serás tornado, así dice el creador. Más cuando llega la tarde su belleza se marchita y todo desaparece. Más el que cree en Jesús en memoria de Dios estará. Y una vida eterna gozará cuando llegue gozación. Y un himno nuevo entonaremos ante el trono del supremo rey. Y el Señor mismo nos guiará cuando lleguemos a Dios. Nuestros días son muy cortos, que se pasan como un sueño. Nuestra vida es una historia muy llena de sin sabores, de tristezas y dolores. Más el que cree en Jesús en memoria de Dios estará. Y una vida eterna gozará cuando lleguemos a Dios. Y un himno nuevo entonaremos ante el trono del supremo rey. Y el Señor mismo nos guiará cuando lleguemos a Dios. Una voz me dice desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí. Hola, 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 no desmayes. Canta, 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 canta para mí. Vense y seme fiel hasta la muerte. Yo seré contigo hasta el fin. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. De Cristo en la voz que yo he escuchado, del Espíritu Consolador. Él me ha dicho, miro a mi costado, derramando mi sangre por ti. Sigue, sigue, sigue hacia adelante. Ven y ven y ven en pos de mí. Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Ante tu imagen, Cristo divino, miro el camino de la verdad. Mi pensamiento pasa violento y me recuerda de su bondad. Porque tú eres nativa hermosa, eres la fuente de amor. Toman el Consolador. Toman el Consolador. Toman el Consolador. Eres camino, vida y verdad. Toman el Consolador. El que creyer en ti, Señor, por siempre vivirá. Ahora me siento lleno de gozo, porque es hermoso el meditar. En este amado crucificado, que a mi alma vino, sí, a salvar. Porque tú eres nativa hermosa, eres la fuente de amor. Toman el Consolador. Toman el Consolador. Toman el Consolador. Deseo Rasaju. Toman el Consolador. Que sientas en tu ser completadilla, que puedas detener su santa unción. Del cielo te vendrán las bendiciones y las caricias del eterno Salvador. De gracia colmarán todos tus días, que seas feliz, toda la vida es mi oración. Deseo pases felices tu cumpleaños, de pleno gozo y en el Dios tu corazón. Que sientas en tu ser completadilla, que puedas detener su santa unción. Del cielo te vendrán las bendiciones y las caricias del eterno Salvador. De gracia colmarán todos tus días, que seas feliz, toda la vida es mi oración. Serenata en los cielos Explosiónelo y amor Mil arcángeles que alaban La grandeza del Señor Como una flor, como un lucero Como una estrella, como un sol Es la majestad omnipotente Ven, vivo en Jesús, mi Jesucristo De mil ensueños hoy yo vivo De paz y gozo en la cruz En las tinieblas luz En las tinieblas luz El evangelio es Lágrimas de perdón Amor Y en el calvario Amor Amor Amén 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 al tuyo porque en tu alma hay candor es tierno como el de un niño siempre tienes compasión compasión porque en tu alma hay dulzura amor y ternura que vienen de Dios porque en tu alma hay dulzura amor y ternura que vienen de Dios perdón de Dios de Dios contemplar tu blanca cabellera yo recuerdo que llorando te encontraba en un rincón triste y desconsolada por mi digno proceder Madre, te imploro perdón Los años han pasado y se aumenta tu vejez Infancia terminada y a tu lado yo estaré De Dios la recompensa para siempre detener Madre de mi corazón Deja contemplar tu blanca cabellera yo Recuerdo que llorando te encontraba en un rincón Trista y desconsolada por mi indigno proceder Madre, te imploro perdón Los años han pasado y se aumenta tu vejez Mi infancia ha terminado y a tu lado yo estaré De Dios la recompensa para siempre detener Madre de mi corazón Madre de mi corazón Mi compañera en el mundo Solo es una hermosa cruz Lo negro de mis pesares Lo esclarez, lo esclarezco con su luz Pero ahora que tú has venido a este mundo Yo niño Jesús Solo tengo tres cositas Mi lira, tú y tu cruz Alegras pasan las aves Alegras pasan las aves Que van cantando olor Hoy repican mil campanas Dentro de mi corazón Como el rocio de los cielos Que bañan la hermosa flor Así mis ojos se llanto Oh niñito Por tu amor Porque eres solo en el mundo Consuelo del pecador Los mares, las montañas Los cielos, las estrellas Todas son cosas de él Porque no he de alabarle Si creyendo en su nombre Mil cosas obtendré Él hace cosas buenas Nos ha dado la vida Paz y tranquilidad Gloria sea su nombre Para él sea la honra Por la eternidad Si tu alma está muy triste Por cosas de este mundo Él esperando está Perdona tus pecados Y hace que te apartes De la iniquidad Son puras vanidades Son puras vanidades Que el mundo nos ofrece Y vas a fracasar Tu corazón entrega A Cristo el Salvador Y Él te salvará A mí Jesús, mi amado Por eso testifico Que Él es la verdad Mi hogar Mi hogar lo llena siempre De ricas bendiciones También de sanidad Todos agradecidos Cantemos alabanzas Al Dios de Israel Y siempre reunidos Oremos por las almas Que se acerquen a Él Que se acerquen a Él La Biblia y la bandera Verás celeste tierra Sus ramas, sus estrellas Nos hablan de su amor Ciudad de redimidos Ciudad de redimidos Refugio Domitristo Comprola con su sangre A precio de estriación Yo soy un ciudadano De esa ciudad eterna Por fe fui redimido Y hoy ciudadano soy Es Cristo el gobernante De esa gloriosa tierra Y al flotar su bandera Anuncia redención De todo pueblo y raza De toda tribu y lengua Se formará una tribu En la celesteción Y ahí todos reunidos Bajo de esa bandera Cantaremos las glorias De paz y redención Yo soy un ciudadano De esa ciudad eterna De esa ciudad eterna Por fe fui redimido Y hoy ciudadano soy Es Cristo el gobernante De esa gloriosa tierra Y al flotar su bandera Anuncia redención De esa ciudad De esa ciudad De esa ciudad Hermosa ciudad Hermosa ciudad Hermosa ciudad Donde no habrá sol Amor Allí solo irán Allí solo irán Los que son comprados Con la sangre preciosa De nuestro Señor Amor Oh, yo quiero ir A esa ciudad ¿Donde moraron Los hijos de Dios? Yo quiero vivir Junto con los santos Mi anhelo es estar Para siempre allí Con el salvador La vida de allí Será más hermosa No habrá más sufrir Ni tribulación Allí sólo habrá Coros celestiales Cantando alabanzas A nuestro Señor Hoy yo quiero ir A esa ciudad Donde morarán Los hijos de Dios Yo quiero vivir Junto con los santos Mi anhelo es estar Para siempre allí Con el salvador Con el salvador Más hermoso Más hermoso Más hermoso Más hermosos